Hola que tal amigos de Zona Backland, bienvenidos a una emisión más de su programa preferido en YouTube de música y mucho más, mi querido Riggs, ya las cámaras te extrañaban, la gente ya todas te extrañaban, estamos con The Males Raptor, un aplauso bien fuerte para ellos, primero que nada chavos, gracias por estar en Zona Backland, lo que le decimos a todas las bandas, no es choro, no es que lo repitamos, pero gracias de verdad por estar en Zona Backland, por su tiempo, la verdad por estar aquí y venir a echar el cotorre un rato, pero vamos a empezar con la entrevista, una pregunta aquí de cajón, ¿quién es The Males Raptor? No, primero vamos a que se presenten, ¿no? ¿Y qué hacen y qué tocan en la banda, por favor? Hola a todos, yo soy Lacio y yo toco el bajo. Yo soy Cristian Albanaba y toco mi voz, mi guitarra solista. Hola, yo soy Alex y toco la guitarra y en algunas canciones hago coros. Hola, yo soy Em y pues toco la guitarra nada más y a veces hago coros, pero no. No me pone el micrófono, si me pusiera. Si me pone el micrófono, pues sí, lo voy a seguir. No sé si era que Lacio y es chino. Oye, sí es cierto, ironías de la vida, mi querido Riggs. La pregunta de Cajón en Zona Backland, ¿quién es The Males Raptor? Pues es una banda sin fin de lucro, bueno, sin un género en específico, pero sí enfocada más como al punk rock, al rock alternativo o algo así. Y pues no es, hay que tener como un mensaje en específico y ese es que cada canción te acerque más a las personas que no están contigo. O sea, el mensaje es que no estás solo y que muchas de las idioteses que cantamos alguna vez te tuvieron que pasar o te van a pasar. Y es también, lo desarrollamos a manera de concepto, o sea, hay personajes y hay una línea como de tiempo a través de las canciones. Quizás no las tocamos en orden, pero así es la manera en la que se deberían de ejecutar. Aún así estamos abiertos a la... ¿Es como una dramaturgia musical o algo así? Pretende hacer eso. En pocas palabras, es mariconería, sistematizada, ¿qué es eso? Es una definición más honesta, ¿no? Sí, exacto. ¿Ya cuántos años llevan juntos? Llevamos, como con esta alineación, como unos tres años. Tres años. Un rato. Ellos ya llevan más porque, de hecho, yo entré a los tres años que te estaban mencionando. O sea, entonces, ustedes llevan todavía un poco más. Sí. Sí, pero siempre tuvimos problemas con el baterista. Y la batería, hasta que ya llegó el indicador. Hay una maldición en Sonoma Batmán que cuando llegan siempre se separan. Y cuando se vayan se despidiendo. No, quizás solamente se va el baterista. Fíjate que es curioso porque ellos me habían dicho, o sea, siempre tratamos así como de tomarnos fotos así, pero dicen, no, hay que tomarlo, porque siempre que tomamos fotos el Bataco se va, y quién sabe qué. Es por eso, aquí sí hay fotos, no se pueden ir sin la foto. Entonces, saludos a los ex que se deshacieron en la entrevista. Un saludo. ¿Sí? ¿De dónde? Sí. Sí, no, sí. Los chicos, todo, porque cambiaron de alineación. Sí, no, ahí, pues luego los vamos a estudiar. Luego, luego, ahí hablamos de ese tema más profundamente. La próxima semana tenemos que hablar. Sí, sí. ¿De dónde surge el nombre de Manny Raptor? ¿Qué significa para ustedes? Y en general, cuéntenos. Es curioso porque tenía en mente como algunos nombres. Bueno, yo en especial tenía en mente algunos nombres, pero hicimos un anagrama de los nombres, de las letras principales de cada integrante en ese tiempo. Y entonces, lo resumí yo. No. Tengo un libro muy grande. Entonces, éramos nosotros cuatro, nuestros tres, el baterista y su novia. Entonces, ajá, era otra guitarrista. Él tocaba el bajo en ese entonces. Y lo que pasó fue que no nos desearíamos por un nombre concreto y juntamos las palabras y salió de Manny Raptor. O sea, que significa que es como la malicia extasiante o el éxtasis de la malicia, algo así. O sea, que fue como coincidencia más o menos. Así es. Y hablando un poquito así de la música que hace de Manny Raptor, ¿qué nos pueden decir así a la banda que los está viendo, que los está conociendo de sus rolitas? Tú comentabas algo muy cierto, ¿no? Que es de vivencias, ¿de vivencias de todos que han pasado? No, no de vivencias que han pasado. Quizás pasaron cosas a partir de las canciones, pero es más enfocado igual no tanto a, ¿cómo se le puede decir? Experiencias personales, como noviazgos y cosas así. Creo que es bastante banal escribir para eso. Ahora lo hago más, pero antes no se me hacía tan llamativo. Y creo que también es más a nivel de lucha no social, porque no somos una banda de ska o de funk o de reggae. Pero más en ese orden de que la gente se rebele o de que tú mismo te impongas ante ti mismo y te impongas ante los demás. ¿Tener esa iniciativa, digamoslo así? Ah, sí. Esa iniciativa de que no seas gacho, no te dejes de nada. Y también de que te partan la madre y el corazón y cosas así. Hay cosas así también. Qué bonito, qué profundo es esta banda. Qué profundo, de verdad. Por último, ¿quién es el más conflictivo de todos? El que nos toquenias como que tiene el carácter como más pesado, como que se enoja más rápido. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y estoy hablando con razón, me sentí así como raro. Es que... Es más por los problemas que siempre hay cuando vas a tocar que no hay un amplio. O cosas que no te dicen desgantes, como micrófonos, algo así. Organización sobre todo, es el conflicto principal. Eso, todo el mundo lo conoce. Todos lo hemos vivido. No, pero yo soy como que... Lo recién se sabe. Ajá, como que me pesa más a mí y ellos lo toman como más relajones. Me parece alguien que yo conozco por ahí. Ajá, otra pregunta. ¿Qué está haciendo Mali el rap tour ahorita? ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿qué tenemos musical? Exactamente. Pues... Estamos terminando ahorita de... De... De componer unas cuantas canciones y arreglando otras. Porque de hecho ya tenemos... No bastante, pero sí ya un material bueno para mostrar. Solamente hay que refinarlas y ya sacar como que lo máximo y encontrar otras variantes. O sea, no sé, son cositas que van saliendo sobre la marcha. O sea, están enchulando las canciones. Exactamente. Sí, eso estamos como que perfeccionando esos... Esos detalles que de repente escuchas la cancion y dices, no, como que aquí no... Y lo dejas para no romper la estructura y demás, pero después como que ahí vamos... Le vamos agarrando y vamos como que haciéndolas para nosotros perfectas. Eso siempre debe estar bien, con calidad, para que a la banda pues le guste lo que se ha quedado. Como saben es clásico hacer una dinámica en zona backline con todos los invitados, ya sean raperos, músicos, solistas, trovadores, lo que sean. Exacto. Todos hacen una dinámica, solistas. Entonces, explícales, es una dinámica ya muy famosa y que ha gustado mucho últimamente. Esta dinámica se llama Tepajate, compadre. Tepajate, compadre. Vamos a decir, ¿quién de ustedes va a querer responder? Son tres preguntas. Ahí va a ser para unos quemones entre la banda, entre ustedes, también. Para que la banda se ríe y diga que son buena ondita, que no es tan enojona acá en la... También, ¿no? Vamos a ver qué tal. Hay buenos quemones. Entonces, este, pues que entre ellos se elija, ¿no? O elige tú primero, yo digo para mí. No, primero es la pregunta. O bueno, ¿quién la va a contestar primero? Ok, perfecto. Empieza, por favor, mi querido Rex. Ok. ¿Quién es el más femenino de la banda? Híjole, esa palabra... Esa respuesta. Tiene muchas variantes, pero al final llegamos a él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo digo principalmente por las letras. O sea, así como hablamos de eso. O sea, sí son situaciones, como dice, así de las vivencias que todos hemos tenido. Pero en lo personal, a mí como que se me hace un poco maricón de la manera en la que lo puedo decir. Aquí es donde se separa. ¿Recuerdan lo que dijimos? Es maricón, pero me gusta. Sí, claro, claro. Luego, quedó perfecto para la respuesta, es lo que dice. O sea, es el más femenino, pero me gusta su feminidad hacia mí. ¿No? Eso es lo importante. Ahora tú elige a quién, no tú, tú que fuiste el quemado, ahora elige a quién va a responder la siguiente pregunta. ¿Ah, yo? Ajá. Tú, Chucho. Ok, mi Quiero Rix. Ok, me la aviento. ¿Quema a uno de tus compañeros que tenga gustos culposos hablando de la música? Dígase Belinda, Shakira, esta onda, sí, un gusto culposo. ¿Quema a alguien? No los tuyos. Si le quieres decir los tuyos, no hay problema. ¿A quién? Ah, pues es que, bueno, nosotros estuvimos una vez viendo lo de un video. Que grabamos así como bien a Mateo de una canción y mientras lo estábamos editando, pues, este, me, estábamos en la compu de Bozzi y, este, y yo le dije, pues, ponle unas canciones, ¿no? Y ella me dijo, ah, pues ahí ve tú, a ver cuál te gusta. ¿Irene a la discografía de Chicoche? No, tenía algo peor que eso, creo que tenía. Tenía varias, pero. ¿Pero cuál era la? ¿Cómo le se grabó la patrocinada? Estos hermanos, güeritos, este, no sé cómo se llaman. Ah, Jessy Joe. O sea, es que revisa su biblioteca y es puro grindcore y core y no sé qué más core. Pero hay que conocer de todo, es lo que siempre digo, ¿no? Jessy Joe, a lo mejor tiene algo parecido con ese género, no sé. ¿Puede ser alguna inspiración? Sí, 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 me, sí te causa como, me limito a... Le regresaron la quemada, ¿viste? Todo eso estaba bonito. Último, Alec, ¿quién quieres que conteste la última pregunta? Pues la siguiente. Ok, ok, por favor, mi querido Rix. Micrófono, por favor. Que mal es el tarabón. ¿Cuál es el oso más grande que ha pasado a alguno de los integrantes en algún toquín? Híjole, hay varios. O lo más vergonzoso que le haya pasado a alguno de ustedes. ¿Que no es el tuyo? Sí, no, yo no, yo soy perfecto. Ay, no. No, yo creo que osos así, así como para reírnos, fue cuando nuestro cantante, no voy a decir el nombre, pero ya todos lo sabemos. Como que, sí, está en el centro. Como que desafina en algunas partes y yo creo que eso es lo que, uno, la gente, no sé si se dé cuenta, pero nosotros, como los integrantes, nos damos cuenta de la vergüenza que nos hace pasar cada que hace unos gritos con sus respectivos gallos. Entonces, yo creo que ese oso sí es inevitable. No, conozco uno mejor, conozco uno mejor. Ya, empieza la esquemada. Una vez, este, tocamos al aire libre y era en invierno y antes nos dieron, tardamos mucho en tocar y nos dieron mucho de tomar. Entonces, cuando empecé a cantar, dije, cuando empecé estaba completamente ebrio y cuando terminé también. Y en el lapsus de la primera canción, dije, fue la única que me salió afinada y bien y las demás, no, no di una. y al contrario de todo lo que el público podría decir o pensar, fue la primera la que no se escuchó bien y las demás las que se escucharon bien. El alcohol es traicionero. Si, es traicionero, pero... Pero el de todos no se foco a él. Si, si, si. Si, si, si. Si, si, si. 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 Somos The Miley's Rapture Esta canción se llama The Flood Y estamos en The Backline Somos The Miley's Rapture Y estamos en The Backline Hold on, wait a minute, stop the rain Stop, cause I'm drowning I'm rocking Stop the gloom, stop the rain Stop, cause I'm broken I'm drowning I can feel the eyes of my consequence Oh, the water tells me I am dead Yeah, cause every time I feel It becomes a rain Floating all around my soul and here I gotta realize I gotta realize Now it's still leading To go far To go far away from here Hold on, wait a minute, stop the rain Stop, cause I'm broken I'm drowning I'm drowning Tick-tack, stop the gloom Stop the rain Stop, cause I'm drowning Cause I'm drowning Stop, cause I'm drowning I gotta go far away from here ¡Gracias! 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 vence, 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 que te quieres dar? pon a Mali Raptor, que me quiero dar esa morra, pon a Mali, para todo, de Mali Raptor, de verdad, de verdad me gustó mucho, tienen un fan más, tengo que decirlo, vivo y las cámaras tienen un fan más de Mali Raptor, ahí estuvo la entrevista en Zona Backline, regresa. No puedo decirlo, vivo y las cámaras tienen un fan más, tengo que decirlo, vivo y las cámaras tienen un fan más,